Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el próximo domingo 12 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más esperados en Estados Unidos, se trata de una nueva final de la National Football League entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City, los amantes del fútbol americano también podrán disfrutar en el mediotiempo de una cuota musical que estará a cargo de Rihanna quien marcaría el regreso a los escenarios con su presentación. Este año el evento deportivo se llevará a cabo en la ciudad de Glendale, Arizona, los aficionados llegarán a este lugar para apoyar a su equipo favorito y por supuesto a disfrutar del gran show musical. Recientemente, Billboard lanzó una encuesta preguntándole a los internautas sobre qué artistas les gustaría que estuvieran acompañando a Rihanna. Para sorpresa de muchos, la cantante colombiana Shakira y quien ha sido tendencia durante los últimos meses por su separación de Piqué fue la ganadora. Además, la intérprete de monotonía es una de las artistas más escuchadas en el mundo. La barranquillera obtuvo la mayoría de votos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 ¡Gracias!